¡Suscríbete! Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice lo feliz El miedo no importa en ti y a mí Tiene el corazón ¡Perfecto! Amor soy pobre todo esto que te doy No vale más que el dinero porque es que es amor Y con el fin estemos juntos los dos No importa qué dirán también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El miedo no importa en ti y a mí En el corazón Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo En el corazón Amor prohibido murmuran por las calles Amor prohibido murmuran por las calles Yo, 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 here we go. Cada vez que lo veo pasar Y mi corazón ruido de ser Y me empieza a agotar Y se emociona, ya no vas sola No lo puedo controlar Y se emociona, ya no vas sola Y se emociona a cantar Y me canta así, así, así Cada vez que lo veo pasar Cada vez, cada vez Y me empieza a agotar Y me empieza a agotar Y me empieza a agotar Y se emociona, ya no vas sola No lo puedo controlar Y se emociona, ya no vas sola Y me empieza a agotar Y me canta así, así Y se emociona, ya no vas sola Y se emociona, ya no vas sola Y se emociona, ya no vas sola ¡Gracias! 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 Everybody from the Valley And we're gonna send this song out to everybody From Brownsville, better юndquenos Edinburgh, Harlington And it goes out to all the crazy Mexicans That is all here today, alright Aquí está. Canta así, cada día, cada vez que lo veo de salud.